En Mendoza, Veracruz, los coros de la Iglesia a la Luz del Mundo unen sus voces dando un mensaje de paz y salvación. Niños, jóvenes y adultos caminaron por las calles de la ciudad cantando alegremente, dando testimonio de la doctrina que rige a la Iglesia del Dios Vivo, dirigida por un auténtico apóstol de Jesucristo. Las iglesias del Distrito 30 del Estado de Veracruz, coordinadas por el pastor evangelista Juan Pelaez Espinoza, se dieron lugar en el parque central del municipio de Mendoza, donde los miembros de las iglesias de Ciudad Mendoza, Nogales el Águila, Balastrera, Fresnos, Hermosa Provincia, Escalerilla, Río Blanco, Colonias Modelo y Reforma, Orizaba Cerritos y Atzompa, uniéndose al deseo apostólico de anunciar el Evangelio de Jesucristo, hablaban de la palabra de Dios a las personas que transitaban por las calles, mientras los coros entonaban alabanzas a nuestro Dios. El alcalde de la ciudad, el ingeniero René Huerta, amablemente apoyó la realización de este acto. El municipio de Nogales proporcionó una unidad de protección civil para seguridad y cuidado de los asistentes a este evento. Se contó con la participación de los ministros Enrique Mejía, Bárcila y Estrada, Ángel Díaz, Abraham Quechulpa, Manuel Espinosa, los diáconos Raúl Hernández, Abdias Coronado y Héctor Brito, y René Ortiz Trujillo, organizador de este evento, quienes vieron por la seguridad y bienestar de la iglesia, juntamente con los hermanos parte de los ministerios de bienestar social y protección civil. Además, se contó con la asistencia de más de 150 personas, quienes fueron testigos de cómo se alaba y bendice el nombre de Dios. Es así como la iglesia en el estado de Veracruz se une al trabajo y cumplimiento de los deseos del apóstol de Jesucristo, Nahazón Joaquín García. Con imágenes de José Calderón, informó desde Mendoza, Veracruz, para LLDM News, Eva Gómez.